Entonces, en realidad es que no es la persona idónea para la cartera en la cual ha sido puesta. José Cueto, congresista de Renovación Popular, y hoy le damos la bienvenida. ¿Cómo está, parlamentario? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado. Buenas noches, congresista. ¿Su opinión sobre ese tema de la moción de vacancia dentro de su partido? ¿Qué opinan de la bancada? ¿Qué opinan? Bueno, nosotros hemos firmado la moción, porque estamos de acuerdo en que el señor Castillo tiene que venir a responder algunas cosas. El periodista responde con muchas interrogantes y muchos de los temas que están afectando realmente la marcha del país. Así es, por favor. Juan Silva está en este momento siendo interpelado. Bueno, ya pasó al tema del debate. ¿Cree usted que finalmente, pues, haciendo un pequeño sondeo político, será censurado? La verdad es que no. Mira, mal momento para estar en este tipo de cosas. Y no es como dicen mucho de la gente de Perú Vigre, ¿no? Hay que entender que cuando el gobierno político se ejerce y se llama a ministros y se interpela, no es una censura adelantada. Lo que se hace es llamar a hacer una serie de interrogantes. Muchas de ellas las va a absorber seguramente bien. Es una buena vitrina para que se muestre. No es una, como muchos lo tratan de hacer, que es una sución ni nada. Al contrario. Por lo menos yo personalmente siempre he pensado que la mejor forma de que un ministro se muestre en lo que está haciendo o lo que no está haciendo es justamente ir al Congreso a presentarse. No sé por qué se exasperan cuando se interpela un ministro. Si el ministro va, no contesta, no sabe, o se nota que realmente no tiene el carácter para poder enfrentarse y decir que estas son las respuestas sustentadamente, entonces en realidad es que no es la persona idónea para la cartera en la cual ha sido puesta. Ya hemos nosotros tratado de interpelar a varios ministros y lo que el gobierno hace es que antes, cuando ya sabe que está perdido, simplemente lo cambia. Pone a otro y empezamos con el mismo problema de nuevo, que a veces simplemente, como ya he hablado hoy día en la palabra, las famosas ruedas giratorias. Y ahora yo mismo le he pedido al ministro que no se lo curra, porque él ha llegado y nos ha dicho que ha despedido no sé a cuánta gente, varios funcionarios, validos, algunos inclusive, creo que él interpretando mal lo que es la delegación jurada y pereza que se presenta después de que ha sido asignado, el tema es que él debe saber, o los ministros o los funcionarios, tienen que saber a quién están poniendo. Claro que sí, pero ahora, congresista Cueto, antes que el tiempo nos gane, en medio de esta crisis, ese enfrentamiento político congresista, no es un buen momento para que el Congreso dé una buena señal al país y se dedique a legislar y ha dejado de lado ese tema de interpelación de ministros, cuestionamiento de ministros, porque fíjese, van 120 días casi y solamente conocemos de cuatro leyes que se aprobaron. La última ha sido el tema del bachillerato de extensión hasta el 1.23. Están en deuda con el país, con la gente que los escogeó. Esa es otra narrativa que les gusta mucho de la gente de izquierda. El Congreso tiene tres grandes funciones. Una es legislar, por supuesto, la otra es representar y la otra es fiscalizar, el control político. Y personalmente, sin preguntas a mí, esa es la función principal que tiene el Congreso. El control político. Porque sin el control político, sino ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Legislar para que sepa, pero tenemos más de 6.000 normas en el país, de las cuales la gran mayoría no se cumple. Y no puedes tener, y mira de ahí, a que te hagan ahí un controlcito, y te digan cuántas de esas son declarativas. Declaras de interés nacional, declaras. Si quieres que se saque, todos los días salen ese tipo de normas. Ya, pero del Congreso no se conoce. Primero, congresista, que no soy de izquierda, no compagino con izquierda, soy de izquierda. Yo lo entiendo, solamente para hacer la precisión, no se preocupe. Incluso también lo dijo Pedro Casillo, ¿no? También los emplazó para que den un balance de sus 100 días. Pero es una percepción ciudadana que no se está legislando. Pedro Casillo puede estar totalmente en otro estadio. Pues él, en lugar de preocuparse justamente de trabajar, porque realmente hacen un trabajo en el país, es el ejecutivo, pero eso se llama ejecutivo, no el poder legislativo. Poder legislativo podemos estar digeriendonos, haciendo normas, ¿no? Y eso es lo que él quiere. ¿Cuántas leyes? Yo le diría, ¿leyes para qué? Bueno, leyes en el tema del sistema financiero, por ejemplo, compra de deudas, tema pensiones, hay muchas leyes en que legislar. Fonavi, la ONP, por ejemplo. Hay muchas cosas que falta legislar, Congreso. Se entiende que hay muchas leyes en el país, pero también hay muchos vacíos que se necesitan llenar a través de ustedes. Eso es justamente la forma como les gusta. ¿Quién ha nombrado a todos los ministros o funcionarios que tienen una serie de cuestionamientos? ¿Nosotros o el ejecutivo? No se olviden que es el ejecutivo el que tiene que, esa es la palabra, ejecutarla. No solo los presupuestos. Estar verificando que se hagan las cosas. El legislativo no puede hacer esas cosas. No las hace, no es su función. Y ustedes son el poder legislativo que tienen que legislar y es lo que tampoco están haciendo congresistas, lamentablemente. Podemos que de repente ir a estripar, pero también la realidad. Bueno, me gustaría que vengas un día por acá y veas la cantidad de proyectos de ley que están presentados en la mesa directiva y que pasan por una serie, que si una comisión la sacan, la pasan a la otra. Yo no estoy de acuerdo con los tiempos del legislativo. Lo he dicho públicamente. Porque yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de otra manera, que son más ejecutivos, por lo menos en nuestro trabajo. Muy bien, congresista. Pero en los tiempos parlamentarios me dicen, bueno, pues está bien. Muy bien, congresista. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy bien, congresista. Renovación popular.